Lo que pudo haber sido otro caso de robo de mercancía se convirtió en una jornada intensa para las autoridades de Montgomery. Dijo, el hombre estaba en el proceso de robar un reloj cuando fue descubierto y no pudo salir de la tienda con el producto. Al parecer un empleado de la tienda, J.C. Penney, habría descubierto al sospechoso abriendo la caja del reloj con un cuchillo. Dijo, fue entonces cuando Cuchillo en mano decidió encerrarse en un vestidor. Como medida preventiva, efectivos policiales evacuaron en su totalidad la tienda J.C. Penney, mientras intentaban dialogar con el sospechoso, que supuestamente amenazó con lastimar a cualquier agente que ingresara al vestidor. Dijo, tuvimos que usar gas pimienta dentro del vestidor donde se encontraba el sospechoso. Y fue entonces que el hombre se entregó a nuestros agentes. Luego fue evaluado por los bomberos del condado para ser trasladado a la unidad de procesamiento criminal. Afortunadamente no se registraron heridos. A pesar del operativo, el centro comercial Westfield Wheaton continuó abierto. Algunos clientes no entendían por qué la tienda J.C. Penney estaba cerrada y ciertos trabajadores permanecían atentos ante cualquier cambio en la situación. No es que uno ya no está seguro, pero estamos despertando la realidad que cualquier parte del mundo puede ocurrir tragedia. Si hay una persona armada, podría que alguien salir herido. Muchas personas roban, a veces salen corriendo, a veces los security no hacen nada y es muy peligroso. La administración del centro comercial Westfield Wheaton le dijo a Telemundo 44 que aumentaron la presencia de seguridad alrededor del centro y que continúan trabajando con la policía. Asimismo agradecieron su apoyo y asociación para brindar un entorno más seguro tanto a clientes como a empleados del centro comercial. Gracias. 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 Gracias.